Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Asamblea de DDHH alerta que se gesta un plan de fuga de Gianni Añez con apoyo de una embajada. Este plan incluye la potencial participación de una embajada extranjera y hasta versiones de un ofrecimiento de pago de dinero a los custodios de la ex senadora. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia alertó que existe un plan de fuga de Añez mediante su salida de la cárcel, internación en un hospital y luego su asilo en una embajada extranjera, dijo el presidente de esa instancia, Edgar Salazar. Explicó que este plan incluye la potencial participación de una embajada extranjera y hasta versiones de un ofrecimiento de pago de dinero a los custodios de la ex senadora. Se estaría gestando un plan de fuga. Nosotros hemos conocido algunas denuncias de que se estaría gestando precisamente la salida a un nosocomio de la señora Añez para que se busque un plan para sacarla a una embajada y como ha ocurrido en el pasado con otros políticos que tenían cuentas pendientes con la justicia en el país, han fugado del país, indicó en Radio Patria Nueva. Se está pretendiendo trabajar en el mismo sentido, se están hablando de ofrecimientos de grandes sumas de dinero a los policías y obviamente esta situación tiene que ponernos en alerta, agregó el presidente de la APDH. Dijo que en vez de gestar un plan de fuga, Añez debería responder ante la justicia por sus acciones en 2019, cuando perecieron 38 personas, centenares estuvieron mal durante lo que pasó en Sencata y Sacaba y otras. Además de la existencia de una cantidad indeterminada de perseguidos políticos, parte de esa estrategia incluye la victimización de Añez y la invisibilización de las víctimas de su régimen. Esa estrategia es impulsada por actores políticos institucionales y mediáticos, así indicó. ¿Qué opinan de esta noticia? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. No olviden dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá, Noticias al Día. Estas preguntas, por favor, estas percepciones de culpabilidad, de inocencia, hoy tienen que ver con lo que va a ser el juicio que se da en el marco estrictamente jurídico. ¿Qué le parecen estas percepciones ciudadanas? Primero, Jimena, que al considerar estos datos estadísticos de una determinada muestra, se genera una consulta de carácter, de percepción política, la percepción que tiene la ciudadanía, con elementos estrictamente jurídicos. Cualquier abogado no podría generar siquiera una aproximación de la culpabilidad de un determinado delito, porque la culpabilidad está en un cuarto elemento respecto a la teoría propiamente dicha del milito. Es una acción típica, anticurídica y culpable. Es el último elemento de requisito para que determinada conducta de determinada acción típica sea culpable. Ahora, eso en los tics tan anticurídicos. En el caso político, si bien existe una percepción de entre el 42 al 67 por ciento, por estos cinco casos que se muestran en esta captura, se advierte que existe una percepción negativa de la población encuestada sobre actores políticos que, dada la casualidad, no representan al oficialismo, es decir, al partido en función de gobierno. Lamentablemente, por de pronto considerar el ejemplo de estos cinco actores políticos, han representado a cada uno de ellos un determinado momento de ejercicio del poder político, ya sea en la función pública, cinco de ellas, cinco de ellos, excepto el señor Kumari, que ha sido solamente candidato y le ha ido muy mal, pero todos ellos hoy imputados, en el caso de la señora Áñez, acusada, que es un grado, un elemento más adicional, por delitos de corrupción. Es una particularidad entre los cinco, y por supuesto, si hay algo en la percepción ciudadana que no se concibe positivo, es el mal uso de la administración pública de los recursos del Estado destinados, en este caso, a presuntos hechos de corrupción. Es una tarea de la justicia boliviana de, en el momento de actuar, de generar el procesamiento debido, pueda definirse un elemento sancionatorio de así corresponder, pero, por supuesto, respetando derechos y garantías universales, como lo son presunción de inocencia y debido proceso. Si en este escenario, Jimena, consideramos en virtud a las garantías procesales, por supuesto que no habría lugar para la culpabilidad. Es una garantía constitucional y también, por supuesto, protegida por tratados internacionales en materia de derechos humanos. ¿Cuál cree que es la explicación para que hayan este tipo de percepciones, Manfredo? Bueno, a ver, la percepción al final es el resultado de una serie de factores que se van articulando a partir de la exposición que se tiene de estos actores en los distintos medios de información, ¿no es cierto? La percepción, yo diría, sobre todo en la ciudadanía, sobre temas políticos, tiene mucho que ver con la capacidad de trabajo que hacen los actores de un lado o de otro para demostrar o querer probar una realidad que finalmente es construida a partir de los medios de comunicación, ¿no? Y hoy, sobre todo, por los medios de información que son digitalizados, desde el Facebook, Instagram, etc. Entonces, es un elemento que se lo va construyendo. Y evidentemente aquí se puede comprobar de que el principio y el concepto de la polarización política en el país se traduce en estas mediciones de percepción, ¿no? Vemos una mitad del país que la considera culpable prácticamente y otra mitad del país que considera inocente a estas figuras públicas que evidentemente no han sido actores del oficialismo. Y aquí se traduce esta polarización entre oficialismo y oposición. Y otro elemento importante también es la exposición a los medios de los actores que hacen vocería con relación a estos casos que se están presentando en este programa, ¿no? que son los casos más sonados con relación a la realidad política que vive el país. Y obviamente, si nosotros hacemos, y el otro día estábamos viendo con aquellos que están estudiando la parte comunicacional en la universidad, la exposición que tiene... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!